Sistema de Viáticos Locales Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica Para solicitar viáticos para la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica, ingrese con su cuenta institucional al portal UCR. Ingrese al Sistema de Viáticos Locales En el menú ubicado en la barra superior, en la opción Aplicación de Exámenes, ingrese a Gestión de Gira. Esta opción aparecerá únicamente durante el periodo de convocatoria. En Tipo de Examen, elija la opción Prueba de Aptitud Académica. Este mismo proceso puede ser utilizado para el examen de Diagnóstico de Matemáticas, DIMA y Prueba de Habilidades Cuantitativas. En esta pantalla podrá consultar las solicitudes tramitadas, así como las solicitudes en trámite. En la sección de Solicitudes en Trámite, se le mostrará una tarjeta con la información del proceso actual, descripción de la convocatoria, tipo y fecha de aplicación de la prueba, sede en la que le corresponde la aplicación y el estado del trámite. Para completar la información, haga clic en la tarjeta. En la opción de Detalles, podrá consultar la sección de Datos Generales, donde encontrará la información de la sede asignada, así como la sección de Montos Proyectados. Para regresar a la tarjeta, presione Volver. En la opción de Asistentes, podrá incluir la información de las personas que le acompañarán en la aplicación de la prueba. Únicamente podrá agregar la cantidad de asistentes asignados para la sede. Ingrese el nombre de la persona funcionaria que le acompañará. El sistema le mostrará la información de la persona, grado académico en los casos disponibles, categoría del puesto y nombramiento, con el fin de validar que dicha persona cumple con los requisitos establecidos para participar como asistente. Indique el lugar de trabajo y tipo de asistente. Una vez completada la información, haga clic en Incluir. Repita este procedimiento para agregar más asistentes. Una vez agregados los asistentes, podrá utilizar la opción Editar para modificar la información de un asistente en caso necesario. Si requiere cambiar un asistente, utilice la opción Eliminar y agregue la información del nuevo asistente. Una vez incluida la información de los asistentes, podrá descargar las planillas. Podrá utilizar la opción ubicada en la parte superior de esta pantalla o presionar Volver, hacer clic en la tarjeta y elegir la opción Planillas. En esta pantalla encontrará la planilla de los asistentes, así como la planilla de conserjes. Podrá descargar o imprimir las planillas según lo requiera. Presione Volver. Una vez finalizada la aplicación de la prueba, contará con 7 días hábiles para efectuar la liquidación de viáticos. Desde la tarjeta correspondiente, ingrese a la opción Liquidación. En los casos necesarios, podrá modificar la cantidad de conserjes. Una vez indicado el número de conserjes, presione Aceptar. El sistema le mostrará los montos definidos para viáticos. Si requiere cambiar información, utilice el botón Detalle de montos. En caso de incluir transporte, ingrese las observaciones correspondientes. Podrá editar los montos de alimentación y hospedaje en los casos necesarios, con el fin de que concuerden con las facturas correspondientes. Si requiere volver a los montos iniciales, haga clic en Restablecer montos originales. El sistema no le permitirá incluir montos superiores a los establecidos por la Contraloría General de la República. Una vez incluidos los montos, haga clic en Guardar. En caso de que lo requiera, incluya observaciones relacionadas con la liquidación. Una vez incluida toda la información, presione Enviar. Tras enviar a aprobación, el sistema lo ubicará nuevamente en la sección de Solicitudes en Trámite. Se le mostrará la tarjeta con la información del proceso actual. Haga clic en la tarjeta en la opción Detalle. En la opción de Planillas, podrá descargar la planilla de viáticos y la planilla de sobresueldos. Ambas planillas deben ser firmadas digitalmente por el coordinador. Posteriormente, deberá enviar al correo electrónico liquidacion.oaf.ucr.ac.cr toda la documentación solicitada en el documento de OAF Cotejo de Liquidaciones IIP, el cual puede descargar de la dirección que se muestra en pantalla, correspondiente al material para aplicadores. Recuerde que debe hacer llegar los documentos físicos a la Oficina de Administración Financiera.